Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Estamos en la WWE 2K19 Showcase de Daniel Bryan, está muy interesante Pido disculpas porque en el último capítulo no hice el Oh My God que me estaban pidiendo Pero lo único que pasaba ahí era que Daniel Bryan cogía a Randy Orton con el palo de Gendo acá en la cabeza Lo hacía rendir Quedaba supremamente jodido Randy Orton Luego se paraba, se daba en la mano como buen combate, bien hecho, se baja Randy Orton Y empieza la celebración igual a lo que pasó en el capítulo que yo hice Así que tampoco nos perdimos de mucho Lo siento por ese pequeño error, pero ya como 4 horas grabando Y pues ya saben que obvio uno se va cansando Esa noche gané el título de la WWE Pero una vez más, un paso adelante y dos hacia atrás Triple H y Randy Orton se aliaron para arrebatarme el título justo después del combate Pobre men, es que le tocó demasiado duro Qué ratas Fui campeón durante 4 minutos, es decir, uno de los 5 reinados más breves de todos los tiempos Algo es algo A continuación hice frente a muchas adversidades, pero como ya sabéis, tengo mucha experiencia en ese apartado Semana tras semana me veía las caras con la autoridad que ponía en duda mi talento Y no me consideraban digno de ser campeón Hasta mi antiguo entrenador Sean Michael se sumó a la fiesta Ese también fue el origen del 10 El grito ya llevaba un tiempo de marcha, pero ganó mucho más peso cuando el universo de WWE lo usó para unirse y expresar su desaprobación hacia el trato que estaba recibiendo Así que empecé a usarlo y también otras personas, ellos lo utilizaban para sus propios fines, pero no tenían nada que ver conmigo Lo siento por enredarme Tal vez la gente lo siga utilizando mucho después de que me retire para expresar sus emociones o sus disconformidades Y me parece realmente genial Pero todos tenemos un límite Llegué a pensar que el ES no iba a ser suficiente para poner fin a las injusticias que estaban sufriendo A lo mejor tenían razón A lo mejor no pasaba del notable Así que perdidos al río me uní a The Wyatt Family La verdad es que me lo pasé en grande con los Wyatt Además, la barba ya la tenía en cámara a la perfección Qué buena, man, esa historia es bastante buena, bastante interesante Es grande, ¿para qué? Alguno comenzará diciendo por ahí en los comentarios que Qué poco de historia, que había mejores luchadores y todo Sí, hay muy buenos luchadores Como tú lo dijiste, Sting o cosas así Pero en los showcase de esos luchadores están en otros juegos anteriores, man Entonces eso, ¡ay, ya me había levantado! Entonces eso es lo que pasa Si ya el showcase está en el WWE 2K17 Pues obviamente no lo van a repetir en este, en el 2019 Y obviamente en el 2020 tampoco Así que eso es lo que pasa No sé qué opinan ustedes si hacemos una maratón de showcase Cuando terminemos este de Daniel Bryan Seguimos con lo de los juegos anteriores, man Estaría muy, pero muy interesante A mí me gusta, la verdad, la idea Y pues la verdad es que se pasa bien recordando los tiempos Hay cosas que yo la verdad ni siquiera me acordaba Ya saben que, no sé, yo tengo una mente de banderito Y a veces, a veces, no sé Y mi mente borra todo lo que no le interesa tanto Y es lo que pasa Bueno, tengo que darles a Yeyuso A Yeyuso, parcero Tú eres mío en este momento Bueno, y antes de que arranquemos con toda, con toda Ya saben que el 10 de julio O sea, ya en nada, en 10 días Voy a estar en Bogotá, men Voy a estar en un evento de Intel La entrada es totalmente gratis Pueden ir a verme, a jugar conmigo O sea, lo vamos a pasar brutal Como dato, men Van a regalar varios de estos, loco O sea, van a ver muchísimos regalos Es que, cuando me dijeron yo que Como, what Qué brutal, men Van a ver muchos de estos Es más, me van a mandar para rifar acá en el canal Así que estén pendientes a mis videos Recuerden, 10 de julio en Bogotá Acá abajo les voy a dejar en la descripción Un enlace para que vayan Deben registrarse para que les den la entrada La entrada es totalmente gratis Pero se tienen que registrar Porque es de la única forma Que pueden controlar las entradas Si va muchísima gente, men Pues va a ser complicado En cambio así, le dan entrada a cada uno Y va entrando Así que vayan rápido, men Porque puede que se agoten las entradas Ojalá, yo quiero que se agoten las entradas Y se quedan sin esta gran posibilidad De ir a pasar un buen rato conmigo Y aparte de eso, aprender muchísimo de tecnología Así que ahí está la invitación, babies Pendientes Que obviamente nos voy a estar contando mucho más de eso En los próximos videos Pero como primer paso Vayan a registrarse a la página No les piden mucho Simplemente sus datos para ver a quién le van a dar la entrada Y listo, men Ahí está Vamos a darle mucho amor Ay, venga Haz el ataque en carrera allí mientras Bueno, vamos a tratar de hacer Ese movimiento es muy duro, men Voy a ver si lo puedo hacer A ver, tranquilo Me le vuelo Creo que me le vuelo sin ningún problema Ahí está Le estoy dando a Jairo Si no estoy mal Men, ese movimiento A mí ni me sale a veces Creo que hay que ponerlo acá en la cuerda Vamos allá Dime que sí ¿Cómo es que es, men? Es que no recuerdo ni siquiera cómo es Bueno, voy a intentar que no me toque ir a mirar cómo es el movimiento Creo que acá Ay, sí, 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 sí Creo que me va a dar sin problema A ver Eso, baby Hacia abajo Me gusta que seas obediente Toma Si recuerdo algo acá de la WWE Trepa la jaula Bueno, vamos a trepar esta jaula Empezamos Rewire, Daniel Bryan Quieren escalar la jaula para salir de ella Obviamente nos van a bajar Este combate es brutal, men Es emocionante, rico, es sabroso Así que Vamos a disfrutar Ay, se van a volar Ey, tranquilos, tranquilos, tranquilos Que no se acabe la fiesta tan rápido, por favor Esos fans no van a dejar que se bajen, obviamente Muy bien Ah, qué ratas, men Menuda victoria Así de sencillo, menos Es lo que les digo, men Hay cosas que yo no recuerdo Para ser sincero No recuerdo O sea, lo veo brutal Pero se me olvida O sea Que ganaba más rápida Más fácil Nosotros que nos quedamos ahí tirados ahí Ray Wyatt ¿Vos qué? ¿Y qué opinan de hacer Lo que creo que al principio les dije Que hacer como una especie de maratón De puro showcase Ahora que no hay mucho para hacer en esto de la WWE Pero una maratón estaría interesante, men De puro showcase Está rojo como un tomato Pobre Daniel Ryan, men Es que le tocó sufrir al pobre este Por eso es que la gente lo quiere tanto Eso no pinta bien Eso no pinta bien A ver Pum Chao, pescado ¿Qué pasa, Ray Wyatt, hermano? ¿Qué pasa? El combate ya queda entre nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Bien Es increíble Es increíble Para devil Es increíble Y obviamente Iba a hacer eso Obviamente Algo ha aprendido El man de todas las cagadas Que le dan eso, ¿no? Para se lo van a matar cuando salga de ese ring dale con cariño que eso era lo que quería y los otros no pueden hacer nada no pueden subir, no pueden entrar están muy pesaditos para subir esa rejita vamos, vamos Daniel ¡DANIEL! ¡Ale brudú! ¡TUMA! ¡Qué rico, men! ¡Estás sintiendo! Estaba esperando mucho tiempo para hacer eso ¡Ahh, baby! ¿Qué pasó? ¡Wayat! ¡TOMA! Ahí está tu sucia camisa asquerosa lávala por lo menos inflige daño al Bray Wyatt en la jaula pues con mucho cariño lo voy a hacer, tranquilo tenemos un remate cargado que yo creo que le va a hacer todo el daño del mundo así que todos tranquilos ¡Mira qué bonito! A ver, baby vamos a darle amor ¡Ahí está! Pero lo debo cancelar más bien acá lo debo cancelar luego la cago como ahora y yo no quiero cagarla quiero que veamos todas las cinemáticas tal cual como son a ver, baby ¡Uh! con suelo zapatado lo tumbé a lo mismo ¡Qué gordito que! ¡TOMA! ¡SENCILLO! ¡Ahora! ¡Hazle una llave frontal a Bray Wyatt en la jaula! ¡Ay! ¡Qué rico, Wyatt! ¡Amor! ¡Oh! ¡Qué fácil! ¡Oh! ¡Para afuera! ¡El otro! ¡TOMA! Rowan ¡Para afuera, baby! ¡Eso era lo que querían todos! ¡Miren! ¡Acá está la bestia que han creado poco a poco! ¡DANIEL BRYANT IS BACK! ¡Sí, Daniel no! ¡Está la muntó ahí con el grito de guerra! ¡BOOM! ¡BABY! ¡Eso era lo que quería! ¡Eso era lo que quería! ¡BATICA! ¡Y nos vamos, mijo! ¡Nos vamos! ¡Chao, pescado! ¡Chao, chao! ¡Si te ve, no me acuerdo, Bray Wyatt! ¡Malos momentos contigo! ¡La celebración de libertad, man! ¡O sea, ilusión! ¡Lo representaron demasiado bien! ¡Porque dentro de una jaula! ¡Salir libre! ¡No sé! ¡Me parece muy bien representado! ¡Me hizo el guión! ¡Me parece brutal! ¡Venga! ¡Algún loco! ¡Se me olvidó! ¡No, lo siento! ¡Se me olvidó! ¡Pero algún loco me había dicho que te pusiera la luz! ¡Nada! ¡Ya, por ahora, no, no lo siento! ¡Todo el mundo disfrutando del show! Bueno, babies. Salimos de acá porque acá hay diferentes cosas y muy interesantes. Hemos completado lo de Jimmy Uso y Jey Uso. Me parece que la mejor forma de hacerlo fui muy bueno con ustedes porque hice casi toda la historia en tres videos, men. O sea, adelantamos muchísimo pero para que quede como un poco más organizado lo vamos a hacer así, historia por historia. Por ejemplo, acá Daniel Bryan contra Triple H con Stephanie que va a estar muy bueno. Así que, señores, estén pendientes en los comentarios todo lo que quieran. Si quieren mucho más vamos a reventar el botón de like. Cuídense mucho. Recuerden que pueden ir al evento, señores. No sean chichipatos. Es totalmente gratis así que no les cuesta nada y me van a hacer, no sé, muchísima ilusión de conocerlos a ustedes. Cuídense y nos vemos en la próxima. Suerte.